Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, parece ser que hay un problema de FPS, un problema de bajos FPS desde la nueva temporada según parece Y aquí nuestro amigo Juk Barra Baja Sec nos ha dado la solución, ¿vale? Ya que por lo visto he estado investigando, bueno lo pones de hecho por aquí al lado Se dedica a mejorar el rendimiento y optimización de los PCs para el mejor juego competitivo tal y cual, ¿vale? Así que bueno, si queréis seguirlo ahí está El tío es, bueno, es inglés pero también habla francés, pues eso parece, la verdad Pero bueno, ¿cómo hacer todo esto? Tienes aquí todos los pasos, esto solamente es para mejorar los FPS en PC, ¿vale? Y esto hay que hacerlo todas las semanas, ¿vale? Hasta que Ubisoft como tal lo arregle ¿Por qué? Os lo hago como un pequeño resumen Cada vez que tú juegas una partida, juegas contra jugadores en tu equipo de jugadores tal y cual, obviamente, ¿vale? Son un total de 10 Cada uno de estos jugadores tiene un avatar, es decir, un logo de perfil Pues parece ser que Ubisoft está guardando 3 capturas de ese logo por cada usuario Que significa que si hay 10 jugadores está guardando un total de 30 imágenes por cada partida que haces Es decir, una maldita lo cubre y esto no se borra automáticamente, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a hacer nosotros ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O al menos cómo se hace todo esto Abrimos el tablador como tal Le damos a Ubisoft Connect Le damos aquí en este caso a clic derecho Abrir la ubicación del archivo Se viene para acá A Le Hub, ¿vale? Voy a dar en este caso por aquí Clic derecho Abrir la ubicación del archivo Y aquí aparece ya ¿Vale? ¿Por qué hago esto? Porque aquí dice Tienes que ir a estos archivos, tal y cual Ya, pero esto solamente si tienes el juego puesto en el disco duro principal Cosa que en mi caso, pues no es así ¿Vale? Aquí donde pone caché ¿Vale? Vamos a darle Y donde pone avatares Justamente es aquí ¿Vale? Estos son todos los avatares que como he dicho Son de todos los jugadores con los que has estado jugando ¿Vale? Lo he dicho Como veis guardo un total de 3 imágenes por cada o de cada jugador que has estado encontrándote en partida Ya sea en tu equipo o en el otro ¿Vale? Vamos a hacer una prueba ya que esto todavía no lo he hecho Como estáis viendo son unos mil archivos más o menos según he visto antes Tengo por aquí el juego Así que vamos a hacer la prueba ¿Cómo vamos a hacer la prueba? Vamos a dar a opciones Vamos a darle a gráficos Voy a poner toda la configuración tal cual la tenga Vale, ahora sí He puesto todos los detalles como yo quería y tal Vale, tengo todo esto en principio Voy a darle a pruebas Y vamos a hacer esta pequeña prueba ¿Vale? Vamos a ver cuál es el resultado de esta prueba Ya que esta prueba Entiendo que solamente está en PC En consola diría que no Porque está como clavado Pero bueno, si queréis solucionar el tema de los FPS Voy a ver primero Sin borrar las imágenes A cuántas FPS me va ¿Vale? Y después de borrar las imágenes A ver si hay alguna diferencia Para la gente que no lo sepa Esto es una prueba de rendimiento ¿Vale? Es un... ¿Overwatch se llama? Creo que sí No, un Overwatch no Un Ben March Ben March O algo así Es una prueba de rendimiento Que pone... Perdón, que pone a prueba tu PC Con cosas que pueden ocurrir durante la partida Como por ejemplo muchas explosiones Muchos enemigos en la misma habitación Etc Vale, y por aquí debería acabar ya la prueba Ya se está alejando del mapa Pero igual siempre se hace en este mapa ¿Vale? Siempre ocurre exactamente lo mismo Ah, vale Pues se me ha quitado Ahí lo tenemos Vale, tenemos aquí todo esto ¿Puedo hacer una captura de pantalla? Creo que sí Vale Voy a bajar por aquí abajo Para que veáis que no ha cambiado nada Por si queréis Simular o... Sí, simular el mío Aunque no lo recomiendo en absoluto La verdad Vale, media de 250 Perfecto Captura por si acaso He salido del juego Voy a borrar todos estos archivos Vamos a hacer así Vamos a ver cuántos archivos son Lo he estado viendo antes Son unos mil archivos Y eso que he tenido suerte Porque yo formate como tal El PC hace muy poquito ¿Vale? Entonces pues No sé si esto ocurre Solo desde la nueva Season O ocurre desde antes Vamos a darle a eliminar Y son pues sí 948 archivos Vale, esto está totalmente borrado Así que esto ya en principio listo Voy a iniciar el juego Perdón, yo inicio siempre el Vulcan Para por si acaso Para la gente Pues si tiene alguna duda y tal El tema de iniciar con Vulcan O con el normal Al final el rendimiento Pruebas uno u otro Y que mejor te vaya Pues perfecto ¿Vale? ¿Cómo sabes que te va mejor? Pues lo he dicho Pruebas con uno Le das al gráficos Hacer pruebas Y ves que rendimiento tiene Con todos esos gráficos De... A tu gusto ¿Vale? Te sales del juego Pruebas con Vulcan Vas a gráficos Le das exactamente Pues eso A pruebas Y ves que tal El mismo gráfico que antes Y a ver como te va Bueno, mientras que va Entrando al juego Dice por aquí Debo borrar hacer esta manipulación Cada semana Hasta que Ubisoft o Siege Lo arregle por sí mismo Es una putadita bastante grande La verdad Que tengas que hacer eso Todas las semanas Para que pues todo te vaya bien Pero bueno Así es esto amigos Al menos tenemos aquí la solución Y realmente hay una cosa De hecho ayer cuando inicié la temporada Dije Hostia me digo Me va bastante mal el juego ¿No? Me va como No sé Como friseado O etc Bajos FPS Y tal y cual Y yo la chequeé A que literalmente Bueno es normal ¿No? Estaba jugando Estaba en directo Mientras estaba jugando en directo Estaba renderizando un vídeo Estaba editando un vídeo Estaba haciendo miniatura Estaba haciendo todo O sea Tenía el PC literalmente Con mil cosas abiertas Y yo Me va algo raro ¿No? Con el PC literalmente Echando humo por todos lados Vale Estamos entrando Lo he dicho Voy a hacer todo este paso con vosotros Aún Ah mira me ha quitado la Como habéis visto Me ha quitado mi logo Igualmente Yo no tenía el logo puesto Así que por eso no hay problema Vamos a darle a gráficos Vamos a darle a pruebas Literalmente está como antes Vamos a ver que tal Antes creo que la media era de 250 FPS Si no recuerdo mal Vamos a ver si ahora cambia en algo Si esto es una pérdida de tiempo O bueno O justamente te digo También igual depende de cada usuario ¿No? Yo igualmente voy a explicarlo Y a ver que tal La verdad Porque igual a mi Pues oye No me ha variado en absoluto Pero igual a vosotros Si que os funciona ¿Vale? De momento A ver No me estoy fijando demasiado No me he fijado demasiado en antes Pero creo que va algo mejor que antes Algo mejor ¿Vale? Porque antes si que Con alguna explosión Si que he visto que bajaron los FPS Lo tengo para aquí FPS ¿Vale? Y a lo mejor con una explosión Ha pasado de 250 a 230 FPS Pero claro No se si ha sido esa explosión de antes O es la que viene ahora Creo que es la que viene ahora Que va justamente hacia la zona de mini Esta de aquí Vale Si es más o menos igual Si no Pues más o menos De momento a mi parece ser que igual Es muy parecido Totalmente te digo No jugué demasiado ayer Pero claro Si tu juegas mucho 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 Yo creo que jugué unas 2-3 horas Y bueno Me metió mil archivos ¿Vale? En 2-3 horas Me metió mil archivos Una persona que juegue 4-5-6 horas diarias Durante una semana Multiplique Igual si que les puede rentar Pero bueno Yo igualmente voy a subir el vídeo Por si les ayuda Oye O sea por si les ayuda Así que si alguno de vosotros Pues os beneficiáis de esto Pues oye Caramelo Me ha funcionado Gracias tío O lo que sea Bueno comentéis en los comentarios Pues creo que más o menos igual ¿No? De hecho voy a hacer una cosita Creo que más o menos En mi caso igual Tampoco a ver Igual tenía pocos archivos Vale A ver Mira tengo aquí las capturas Estas son las de antes ¿Verdad? Efectivamente Vale Esta es la captura de antes Vale Si podemos comparar Ah FPS mínimos Bueno Me ha subido un FPS Carga de la CPU Me ha bajado Bueno Es cierto Ha cambiado Ha cambiado en algo Me ha aumentado un FPS De mínima ¿Vale? Le ha metido menos carga En la CPU 2% menos Le ha metido Un poco de carga Pero un 1% más de carga En la GPU 13, 12 y todo lo demás Más o menos igual A ver esto por aquí 2 con 1 Nada Todo igual Vaya Si Nada Pues a ver Ha aumentado un poquito Puede ser en este caso gente Por lo que he comentado Porque jugué poco Literalmente fueron 2-3 horas No fue mucho más Puede ser que funcione Y además oye Si lo dice una persona Que se dedica literalmente A optimizar todo el tema Del rendimiento De los jugadores en sí Creo que me podría fiar Vaya Vale En principio de hecho El tema del avatar No hay ningún tipo de problema ¿Vale? Porque igualmente Siempre lo tengo por aquí oculto ¿Vale? Siempre tengo la privacidad como tal Siempre tengo oculto el avatar Tengo puesto a mostrar Tú por el tema de los stream sniping El tema de esas cositas y tal Igualmente no se te quita el logo ¿Vale? Porque como veis El logo Ahí aparece ¿Vale? El logo como tal Es este de aquí Mi gente Sin más Nada Agradecer aquí a este panita Que haya dicho eso Y que oye Que mi amigo El italiano Rafael Le haya dado me gusta Porque si no me hubiera enterado Eh Si os soluciona a vosotros O si os ayuda a vosotros Pues oye Agradecerlo en este caso Oye Gracias por la solución Lo descubrí por cada vez Lo que te mencionó Muchas gracias tío Así vale Amigos Sin más Nos vemos en el siguiente video Y te vemos en el mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido En mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes